El vicepresidente ejecutivo de Bike Internacional, Lee Sinagzin, informó que la empresa tiene la intención de construir una planta armadora de vehículos eléctricos y a gasolina en 2020, para empezar la producción en 2022. Previo a la toma de esta decisión, el ejecutivo mencionó que envió grupos de trabajo a México para explorar las opciones con las que cuentan, por lo que determinaron que México, es el único país de Latinoamérica que cuenta con manufactura y mercadotecnia calificada. Lee Sinagzin adelantó que mientras deciden dónde será instalada la nueva planta, sostienen reuniones con algunos gobiernos estatales. La empresa china BAIC busca atender el mercado mexicano y exportar a Latinoamérica, en el cual ya cuenta con una participación de mercado de 4% en países como Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, otros. Además, prevé el envío a Norteamérica a largo plazo. Por su parte, el director de operaciones de Bike en México, Samuel Echeverría, señaló que son ocho estados los que compiten por la instalación de la planta, y agregó, Yucatán es uno de los estados con fuertes oportunidades para quedarse con esta planta de autos eléctricos. BAIC quiere originar autos eléctricos con una producción estimada de 5 a 20.000 unidades para surtir en México, Centro y Sudamérica. Con la nueva planta se complementará con la de ensamble final que comenzó a operar en Cardel, Veracruz en 2017. En 2019, iniciará la comercialización del vehículo eléctrico EV300, el cual tendrá una autonomía de 300 kilómetros por cada carga de batería y su precio será menor a 500.000 pesos. Con información de Forbes, El Economista y Vanguardia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.